Por ese culo caigo Esta noche pa' gozarlo Por ese culo caigo Manda a bubi que tarde o temprano yo te caigo Conmigo saben que esta noche solo va pa' largo Me llamaste otra noche, despecha y qué va a hacer Su novio esperando la respuesta yo no sé Me dijo que me quería otra vez Un felicito pa' aliviar la pena hacia el estrés Ella y yo somos dos y su novio tres Piensa que es el único y la caliento por el ser Otra noche más, me dijiste que sin mí nada sabe igual Entre tú y yo, nadie sabe na' Por ese culo caigo Esta noche pa' gozarlo Por ese culo caigo Manda a bubi que tarde o temprano yo te caigo Conmigo saben que esta noche va pa' largo Manda a bubi que tarde o temprano yo te caigo Juego conmigo saben que esta noche va pa' largo Me sé y no hay quien la supere Manda a bubi que tarde o temprano yo te caigo Conmigo saben que esta noche va pa' largo Manda a bubi que tarde o temprano yo te caigo